Político mexicano infectado arriesga la vida del personal médico, del personal de salud y de los que se encontraban en un hospital al escupirles y toserles en la cara. Todos los detalles aquí, en México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad y además de 100,000 suscriptores. Amigas y amigos, esto parece la edad media. Parece la edad media porque hay políticos que todavía se creen tocados por Dios. Hay que recordar que en aquel entonces los reyes le decían a su pueblo que venían del poder divino y que no eran hombres comunes. Pues hoy en nuestro país, particularmente en el estado de Oaxaca, uno de esos políticos fue diagnosticado con la enfermedad que ya todos sabemos cómo se llama. Y al no ser atendido con preferencia por ser de la clase política, pues el pelmazo, el irresponsable, el imprudente, puso su saliva en el suelo de aquella clínica, sabiendo que estaba infectado. Únicamente porque no lo atendieron con preferencia, únicamente porque no le dijeron, sí, su majestad, pase usted, es usted más importante que el resto de la población. Yo celebro que no lo hayan tratado con preferencia y repruebo la actitud de este político, quien pues lanzó un escupitajo al suelo exponiendo a todos los que estaban en aquella sala. Había unas recomendaciones que daba la Secretaría de Salud, que si sentías que estabas enfermo, te quedarás en casa. Que si sentías que estabas enfermo, ¿por qué razón? Porque, si no presentabas los síntomas, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque a veces puede ser más peligroso ir al hospital y contagiarte que quedarte con los síntomas comunes. En cuanto se siente que no se puede respirar, pues hay que ir forzosamente. Pero se puede quedar uno en casa para evitar precisamente los contagios de personas imprudentes como esta, que se dice ser superior, y pues evitar ese tipo de contactos con esas personas que no tienen ni el más mínimo cuidado, ni el más mínimo respeto por la población. Si les parece, vamos a ir directamente, perdón, vamos a ir directamente a esta publicación. Funcionario de Oaxaca fue acusado de escupir dentro de un hospital del Issste, como molestia por no recibir atención preferencial tras ser diagnosticado con esta enfermedad. Miren nada más, pues como hay gente que se cree todavía que puede ser superior a otros simplemente por la actividad que desempeña. Y ser político implica también trabajar para el pueblo. Déjenme decirles, antes que nada, que un buen líder pues siempre come hasta el final, permitiendo que su pueblo coma primero. Que un buen líder se espera hasta, ahora sí que como en el Titanic, vamos a poner la referencia que puede ser un poco burda incluso, pero en el Titanic el barco se está hundiendo y el capitán se queda hasta el final. Y aquí el político, salve, si quien pueda, vámonos, yo soy el principal aquí. Pues vamos a ver lo que sucedió, y es que el funcionario de salud en Oaxaca escupió en el hospital. El jefe de la jurisdicción sanitaria de Oaxaca, Daniel López Regalado, fue acusado de escupir dentro de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, Issste, como molestia por no recibir atención preferencial tras ser diagnosticado con la enfermedad. De acuerdo con Reforma, López Regalado fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por los médicos que ahí trabajan. El funcionario dio positivo a esta enfermedad el primero de abril y al día siguiente recibió atención ambulatoria, al no ser necesario que fuera internado. Pues López Regalado regresó horas más tarde con síntomas más graves, por lo que fue internado y evaluado por los médicos, pero por la noche tuvo una actitud agresiva y el 4 de abril se dio a la fuga. Una hora después regresó, pero continuó con la misma actitud, por lo que se dio de alta voluntaria a las 7.25. Sin embargo, la denuncia oficial presentada no se menciona que el funcionario haya escupido. Anoche se les escapó del área de pacientes infectados, que se salió, corrió por los pasillos a escupir y atocerle a las personas y al personal que lo atendía, ya que su molestia era porque, según él, no tenía médico de cargo, y terminó firmando su alta voluntaria y fue lo que denunciaron los médicos en redes sociales. Déjenme decirles una cosa, que los médicos ahorita están siendo los héroes de México, no sólo de nuestro país, sino del mundo, porque los médicos están luchando con una enfermedad que no tiene cura, que no tiene cura lista, que no hay vacuna, que están experimentando con lo que pueden, y, pues, además de que se están exponiendo. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente material de protección para todos. Y todavía hay gente déspota, como este político, que por ser funcionario cree que merece atención preferencial y se pone a poner en riesgo la vida de las personas que se están arriesgando. Y es que, pues, se puso a toserles en la cara y se puso a escupir, intencionalmente, o sea, yo entiendo que a alguien se le pueda toser no es voluntario, pero este hombre se puso a toserles en la cara como venganza, por no atenderlo como él merecía, por no ponerle una cama de rosas. Pues así está la situación. Hay que cuidar a nuestros médicos, porque si nos quedamos sin médicos, si nos quedamos sin enfermeras y sin personal de salud, que nos agarren confesados a todo el país, incluyendo a los políticos, incluyendo a esta, pues, lacra que puso en riesgo la vida de personal de salud y del resto de personas que estaban ahí. Vamos a continuar, porque en nuestro país no sólo, no sólo los políticos arremeten en contra de los médicos, sino que también tienen distintos privilegios, como señala este sitio, los excesivos privilegios de los políticos mexicanos. En los tres últimos años, México ha experimentado como un débil crecimiento económico. En 2013, el país creció 1.3%, mientras que en los años 2014 y 15, la economía mexicana creció cerca del 2%. Esta nota, por supuesto, es del sexenio de Enrique Peña Nieto. Fíjense nada más lo que era en ese entonces. El salario del presidente mexicano es uno de los más altos de América Latina en 2015. El presidente mejor pagado era el de México. En ese entonces, el salario que recibía el presidente era más elevado que la canciller de Alemania, Ángela Merkel, o el entonces primer ministro británico, David Cameron. No obstante, debido a la acelerada devaluación del peso mexicano, los salarios de los mexicanos, incluido el del presidente, se redujeron considerablemente. Fíjense nada más lo que ganaba Enrique Peña Nieto. En la actualidad, Peña gana 200 o 1.239 pesos mensuales. A su vez, el salario mínimo mensual de México en ese entonces era de 1.760, 82 dólares. Esa enorme brecha salarial implica que el mexicano ganaba 14 veces más que un trabajador que recibe el salario mínimo. Pues esto sucedía en ese exenio de Enrique Peña Nieto y tenían distintos beneficios. Por ejemplo, aquí hablan de la pensión a los expresidentes, Fox, Calderón, quienes recibían 205 mil pesos, además de pensiones vitalicias que, por supuesto, ya con este presidente López Obrador, pues todo eso se acabó. Ahora de esta nota no queda nada porque se redujo el salario del presidente, se eliminaron las pensiones y se eliminaron algunos otros beneficios de la clase política a nivel federal, aunque siguen los beneficios en los estados. También no hubiera mayor gas llegar esta columna al Sol de México donde habla de los beneficios de la política y de las reformas. Por supuesto, cuando se habla de opulencia, cuando se habla de beneficios a la clase política, no podríamos estar hablando más que del sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí dice que al inicio de la administración de Peña en un ejercicio de política se logró un gran acuerdo nacional, el Pacto por México, que fue el impulsor de las reformas estructurales en donde se posicionaron distintos sectores. En este contexto es importante señalar que la inversión ha continuado canalizando en diversas regiones del país sin concentrarse en determinados estados, como por ejemplo México, Jalisco o Nuevo León, por lo que la misma y el crecimiento se reparta regionalmente y se van creando condiciones atractivas para nuevas inversiones. Pues aquí nos habla de distintos beneficios que tenía el gobierno federal y pues de privilegios que tenía en su momento con Enrique Peña Nieto. También te habla de, en diferentes, en otros sitios, de los beneficios que tienen los políticos al poder hacer negocios directos con las licitaciones. Pues llegamos al final de este video, amigas y amigos. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto de la clase política de nuestro país. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa. Y por a México, el marcha. Mi nombre es Cristóbal Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!